¿Qué es el Vino de Vino de Vino de Vino de Vino de Vino de Vino? La uva se vendimía en cajas de 20 kilos, la uva se enfría para preservar sus aromas y luego va a fermentar con sus levaduras autóctonas que le van a dar una personalidad distintiva. Posteriormente realiza el vino una crianza de 4 meses con sus lías finas, estas lías finas las levaduras que por autólisis van a ir aportando al vino cuerpo y volumen y grasa. La añada de 2012 fue de escasas precipitaciones en rueda y un verano seco, soleado y cálido favoreció su rápida madurez y dio vinos aromáticos y equilibrados. Por lo tanto estamos en presencia del Finca Montico, un vino de un pago muy concreto de 40 años de edad y que ha madurado sus 4 meses con las lías para ganar en volumen en boca. Fijaros que el color es un dorado pálido de media intensidad, nariz interesante, exótico, tiene notas de frutas maduras, tropicales como mango, piña, tiene bastante volumen y complejidad frutal en la nariz. La boca es un vino denso, graso, corpóreo, jugoso, carnoso, de gran concentración, pleno, en notas vibrantes de frutas tropicales, con muy buena acidez, con una gran densidad de sensaciones, con ese característico fondo mineral que aporta el suelo cascajoso y por supuesto también la viña vieja y esto solamente lo tienen sin duda los grandes vinos y con ese elegante amargor que le da mucha persistencia. El haber estado criado con esos 4 meses con las lías finas le permite que sea un vino que evolucione más largo, ocurre igual con los champanes que también maduran con estas lías. Y de esta forma en vez de consumirse joven en el año se puede consumir entre 3 y 5 años, por tanto es un vino de gran personalidad. ¿Con qué podemos acompañar este Finca Montico 2012? Evidentemente al tener más cuerpo es idóneo para acompañar carnes blancas, ternera, quesos semicurados, pescados sabrosos y de roca. También podemos acompañarlo con jamón, pastas, pollo o carnes frías y recomendamos una temperatura de consumo entre 8 y 10 grados. Que lo disfruten.